Bueno, y vamos a hablar ahora de lo que ocurrió hace algunas horas, anoche, ¿no? En la red social X, que era Twitter, con una entrevista a Donald Trump que le hizo Tucker Carlson, que es un periodista muy conocido en Estados Unidos. Exitosa y rompió récords, además de las declaraciones, por supuesto, que hizo el ex presidente de los Estados Unidos minutos antes de que se lleve adelante el debate entre los republicanos. Allí lo vemos al ex presidente, Donald Trump, que mostró una vez más su lado rebelde, si se quiere, tras dejar plantado a los ocho candidatos presidenciales republicanos, que se vieron las caras este miércoles en el primer debate de los conservadores rumbo a las elecciones primarias del año que viene. En su lugar, Trump le concedió esta entrevista grabada a Tucker Carlson, un ex presentador estrella del canal Fox News, que se publicó en la red social X minutos antes del debate. En esa entrevista quedó claro, una vez más, el gran poder de influencia del ex mandatario en una charla que duró 46 minutos. Tres horas después de que fue publicada en X, ya superaba los 100 millones de reproducciones, rompiendo récords de audiencias en redes sociales, y desde ya se perfilaba como la entrevista más vista en la historia. De hecho, en este momento tiene 231 millones de vistas. Increíble. Impresionante. Bueno, claro, las cifras de la entrevista siguen creciendo, y ya superó la que sería la entrevista más vista en la historia de la televisión estadounidense, que fue la que le hizo Ofra Winfrey a Michael Jackson en el año 1993. O sea, como dice en pantalla, logró 100 millones de reproducciones en pocos minutos. Sí. Pero ahora ya superó las 230 millones de reproducciones la entrevista. Esto habla también del fenómeno de las redes sociales y también de la credibilidad del periodista, ¿no? De Tucker Carlson, que es un ex presentador, como decíamos, de Fox News, que, bueno, se fue de ese canal y que ahora hace todos sus comentarios y sus informaciones en redes sociales. Y es realmente un fenómeno. Y también el fenómeno de Donald Trump, Santi, que minutos antes de que sus competidores estén haciendo, llevando adelante... El debate. El debate, él hablaba directamente por esta red social, alguien que está, sin dudas, en el ojo de la polémica, porque se está presentando en unas horas nada más ante el... El tribunal, ¿no? Sí, la corte. Ante la corte allí de Georgia. No, 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 ni por qué... Creo que casi elビete, probablemente, comité, conciencia. Él tenía una vida con, you know, hermosas, hermosas y hermosas, Gracias.